Con ustedes, el Gigi es el encargado de hacerte vivir al máximo. ¡Malos a la tarde! ¡Cabarro! ¡Vamos allá mis lácteos! ¡Diga la lista de sufrir! ¡Alza! Ya el compás, ya el compás te rompe, alza, ya el compás te rompe. Cuando cabe el chacho mira tu empiezo te sigue en la cama, pero nunca pierde con más chachi. No sé si es lo propio que me deja sonar de despliegar. La perla chuni a medias, el rayo de sol que incide, la le dañe una pega, así en el ojulo. Espera que te puche, primo mío, como darte el duro. ¡Alí! Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y no te fumo. Es como un buen desayuno y hago man, man, man. Pa' que la perla de la plaza, yo leo hasta las esquelas, con mi pongo a ver novela y no hago man, man, man. Pa' que la hora de las doce, yo me tomo un buen almuerzo. Te hago con la bichera y carne y satinado, man, man. ¡Fallado! Yo me voy a la maca, a dormir necesitan, y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago man, man. Luego cansado tú de qué, si bregar necles, a ver, esa es tu norma. Y con poquito se conforma, le entra el desatino chacho y te la forma o te la manga. Si se te ocurre decirle al pana que haga algo más. Y me levanto como a las tres, y me tomo el café, me fumo un cigarrillo, cojo mi guitarra y me pongo a cantar, a bailar, a soñar y a cantar. A la hora de la comida, me prepara mi nueve. Piste con papas fritas, con ensalada y mi cosa, por favor, me lo ha llevado a man, man. Luego me voy al balcón, igual si quieres, gran señor. A mes, el menecillón, con mi nueve, una plástica. No, 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 no. Cambiando su tiempo no voy a cambiar Que bueno es vivir así, porque está sin trabajar Señores, si yo estoy detrás de un cuadro Y mujer que me mantenga Que bueno, que bueno Que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo nada Déjame volar aquí Señor Diego, oye compay Usted sabe lo que es estar en un sillón Que te ve, te quiero la pelín Que no sea por gusto, sino porque la cosa está en chungalí Cachaba, sombrero, semilla, puchero Parcero que se enfríe, que se quema usted la nuez El na' querer hacer El saca la jarrita pa' ñisar y que nos han trao sed Hay muchos que se mueven y no esperan a la ayuda social Y otros la judica no les llega de jamás Después está el que el lomo se ha dejado Siempre desde mozo y ahora nada le ha quedado El pueblo se ha abusado ya tantas veces Que la valía de uno mismo es esperar en el sofá Así, a luego, le pillas el bustillo Son muchos en el barro rasgándose los bolsillos Nosotros, troncas, saltamos a la cumba El cajón y la conga nos hace sudar Chacho, diga la miba y ven, ven Aquello que ves, si se nota algo bien Que bueno es mi vida así Ya me voy a estar sin trabajar Decimiento a la pensión de un loco Si no te lo tengo más Que bueno es mi vida así Ya me voy a estar sin trabajar Aquí con mi compadre, la tirapea, la tirapea pa' la cosa Si no es mi vida así Ya me voy a estar sin trabajar ¿Quién trabaja? Que yo, ya lo trabaja El gran rojo directamente Para que te lo condicienes en las calles Aquí donde tú te encuentres Donde tú te lo bailes Donde tú te lo bailes La madre a sufrir